Una movilización en la ciudad de La Plata de las 19 departamentales en rechazo a esta postura del gobierno de depositarnos un 10% a cuentas de la paritaria por decreto, una decisión unilateral y con la expectativa de volver al diálogo con el gobierno porque hemos sido convocados para el día martes a las 4 de la tarde y esperamos que el gobierno seriamente haya tomado cartas en el asunto, convocar a los docentes al día lunes, a nosotros el día martes y esperamos una propuesta superadora que pueda ser considerada, que pueda ser digna y nosotros traernos a la asamblea para poner fin al conflicto salarial 2017. Bueno, la especialidad es que, ¿qué pasa si va a cambiar la postura del gobierno en esta nueva convocatoria? Lo tenemos en los afiches donde le hicimos una campaña pública desde la departamental y de la provincia donde tildamos a la gobernadora María Eugenia Vidal de Mentirosa, le dice a toda la sociedad que dialoga y con nosotros el martes, si no nos suspenden la reunión como ha pasado otras veces, sería la tercera reunión que tenemos desde diciembre a hoy cuando se habían comprometido por acta acuerdo a convocarnos el 10 de marzo. La verdad que es una vergüenza y esperamos y asistimos a la reunión con la vocación de diálogo que nos característica a los trabajadores y trabajadores judiciales. En las últimas horas te ascendió el aumento de los jueces, ¿no? ¿Y qué quiere generar ustedes eso? ¿Puede ser algo positivo? Porque por ahí termina cantando, como dice el gobierno, o sea, ¿qué significa eso? Un aumento donde la justicia nacional, más específicamente la Corte Nacional, pide una partida al gobierno nacional para un aumento salarial que en lo que va del año sería en 7 meses del 20%. Y un dato más curioso y vergonzoso, los diputados se aumentaron ayer el 130% promedio de su salario cuando le dicen a toda la sociedad que la inflación no va a superar el 18%. La verdad que eso no hace más que irritar a la sociedad de la provincia de Buenos Aires y a la sociedad argentina en su conjunto, porque si hay plata para que 350 tipos que se reúnen una vez por semana, legislan leyes a la baja con los trabajadores y no hacen más que tener roscas políticas para ver cómo se mantiene el poder, tienen que dialogar con los trabajadores, darles un salario digno para poder nosotros así hacer frente a la inflación que cada día aumenta ya no solamente la perspectiva que tenía el gobierno nacional del 18% y el gobierno provincial, sino que ya están hablando de que vamos a tener una proyección anual del 25% y a nosotros con un ofrecimiento del 18% en 4 cuotas. Si el gobierno de Vidal no se sienta el lunes con los docentes, no se sienta el martes con los trabajadores judiciales y nos hace una propuesta digna, en la provincia de Buenos Aires va a seguir habiendo conflicto con todos los trabajadores estatales.